Salmos 15. Los que habitarán en el monte santo de Dios. Yahvé, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el indigno es menospreciado, pero honra a los que temen a Yahvé. El que aún jurando en perjuicio propio, no por eso cambia. Quien su dinero no dio ausura ni contra el inocente admitió soborno. El que hace estas cosas no resbalará jamás.